El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en IR. Video número 14. Existir. Yo existo. Tú existes. Él, ella, usted existe. Nosotros, nosotras existimos. Vosotros, vosotras existís. Ellos, ellas, ustedes existen. Los marcianos existen en Marte. Imprimir. Yo imprimo. Tú imprimes. Él, ella, usted imprime. Nosotros, nosotras imprimimos. Vosotros, vosotras imprimís. Ellos, ellas, ustedes imprimen. Yo imprimo mi tarea de español. Incurrir. Yo incurro. Tú incurres. Él, ella, usted incurre. Nosotros, nosotras incurrimos. Vosotros, vosotras incurrís. Ellos, ellas, ustedes incurren. Ella no incurre en el mismo error. Inscribir. Yo inscribo. Tú inscribir. Tú inscribir. Él, ella, usted inscribe. Nosotros, nosotras inscribimos. Vosotros, vosotras inscribís. Ellos, ellas, ustedes inscriben. Tú inscribís. Tú inscribes a tu hijo en un curso de karate. Insistir. Yo insisto. Tú insistir. Tú insistir. Él, ella, usted insiste. Nosotros, nosotras insistimos. Vosotros, vosotras insistís. Ellos, ellas, ustedes insisten. Yo insisto que tú vayas a ver al médico. Interrumpir. Yo interrumpo. Tú interrumpes. Él, ella, usted interrumpe. Nosotros, nosotras interrumpimos. Vosotros, vosotras interrumpís. Ellos, ellas, ustedes interrumpen. Yo no interrumpo en ninguna clase. Invadir. Invadir. Yo invado. Tú invades. Él, ella, usted invade. Nosotros, nosotras invadimos. Vosotros, vosotras invadís. Ellos, ellas, ustedes invaden. En verano, los turistas invaden Washington. Omitir. Omitir. Yo omito. Tú omites. Él, ella, usted omite. Nosotros, nosotras omitimos. Vosotros, vosotros, vosotras omitís. Ellos, ellas, ustedes omiten. Tú omites información muy importante a la policía. Partir. Yo parto. Tú partes. Él, ella, usted parte. Nosotros, nosotras partimos. Vosotros, vosotras partís. Ellos, ellas, ustedes parten. Nuestro vuelo parte en una hora. Percibir. Yo percibo. Tú percibes. Él, ella, usted percibe. Nosotros, nosotras percibimos. Vosotros, vosotras percibís. Ellos, ellos, ellas, ustedes perciben. Ella percibe un olor muy fuerte a gasolina. Permitir. Permitir. Yo permito. Tú permites. Él, ella, usted permite. Nosotros, nosotras permitimos. Vosotros, vosotras permitís. Ellos, ellas, ustedes permiten. ¿Tú me permites que yo maneje el carro? Persistir. Persistir. Yo persisto. Tú persistes. Él, ella, usted persiste. Nosotros, nosotras persistimos. Vosotros, vosotras persistís. Ellos, ellas, ustedes persisten. Los síntomas persisten durante una semana. Vosotros, nosotras. 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 Presente de los verbos regulares terminados en IR, video número 14.